Bueno, muy bien, ya 8 de la mañana, 20 minutos en toda la República Argentina. Seguimos adelante, aquí la mañana de este día viernes y ya tenemos nuestra primer telefónica de la mañana. La recibimos. Sí, Tony, efectivamente vamos a charlar con Jaime, Jaime Ascurra. Él es el papá de Diego, que vamos a recordar que Diego falleció en el año 2019 cuando se trasladaba en bici y fue atropellado por un automovilista. Jaime, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchos saludos para ustedes y para toda la audiencia. Por favor, Jaime, el agradecimiento es nuestro por regalarnos tu tiempo, por charlar con nosotros. Queremos ver cómo estás viviendo estos momentos porque sabemos que está próximo a iniciarse el juicio, ¿sí? Están, por lo menos, esperando ustedes la fecha del juicio para la persona que atropelló a tu hijo, ¿es así? Sí, casualmente estamos esperando la fecha del juicio oral. Bastante largo la espera, ¿no? Estamos muy ansiosos. Sí, es para darle justicia a Diego, a mi hijo. Estamos, o sea, esperando y eso nos hace bastante, se nos complica con todo, ¿no? Porque ustedes acaban de decir, o acaban de decir que fue como un accidente y la verdad que fue un homicidio. Fue un... lo mató, lo mataron. Contame... Yo he sido un accidente... Contame, por favor, cómo fue, porque nosotros sabemos que tu hijo se trasladaba en bici, que siempre andaba en bicicleta, muy querido, además, muy querido por mucha gente, son las referencias que tenemos, y que fue atropellado por un muchacho que, además, tenía alcohol en sangre, ¿es así? Sí, 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 fue atropellado por un chico que, sí, más de tono, va demasiado, parece, y tenía una discapacidad también, porque tenía muletas. Claro, tenía muletas, tenía una discapacidad para conducir. Sí, tenía muletas, y nunca frenó, fue en la primera rotonda. Antes de la primera, la primera, la primera rotonda, ni frenó, no mató el acto. No sé, o sea, yo, por ahí, no tengo explicación, o sea, no sé... Claro, porque los dos iban en la misma dirección. En la misma dirección. Los dos iban en la misma dirección. Mi hijo me decía, está bien, y él, de atrás, lo mató. Claro, además, hay que rescatar que tu hijo estaba acostumbrado a andar en bici, a andar por esos lugares, o sea, no es que de repente había agarrado la bici una vez. Yo por la casa, salí a la casa de la novia, tomaba una sopa, y se había ido, se iba para la casa de él, y, este, bien, siempre estaba, él era un cauteloso en todo, y iba bien, bien, en la bicicleta, todo, siempre por el lugar que te responde, todo, muy bien, tranquilo, y bueno, había este muchacho que, y me lo mató. Jaime, ¿cómo estás? Tony, te saluda. Quería que me cuentes, ¿cómo va, Jaime? Quería que me cuentes, este, cómo han sido estos años, ¿no?, judicialmente hablando. Qué se ha logrado, qué no se ha logrado, cómo ha sido esa lucha constante con la justicia por este caso. Terrible, terrible, muy terrible, pendiente, permanentemente, y luchando para que salga lo más pronto posible, es muy difícil, la justicia es muy verda, uno tiene que estar pendiente, en vez de que la justicia tiene que... Es una casa tan difícil, de que no... Disculpe. Sí, tranquilo. Tranquilo, Jaime. Mira, te acompañamos en este momento, no te podemos decir que te entendemos, porque no lo podemos entender realmente, pero te acompañamos, acompañamos a toda tu familia, sabemos que por más que pase el tiempo, el dolor va a estar siempre, el extrañar a una persona se extraña siempre, y imagino que a un hijo es irreemplazable por absolutamente nada lo que uno siente, ¿no? Ese dolor es único, es único. Así que, nada, te acompañamos, y es por eso que queremos charlar con vos, que queremos que nos cuentes cómo estás viviendo esto, sabemos que estás a la espera de una fecha del juicio. En 2019 ocurrió esto, en 2019 fue la muerte de tu hijo. Sí, ayer cumplí tres años. Es muy difícil llevar esto, más vale que para toda la vida, ¿no? Pero a muchos de nosotros, a mí personalmente y a todos, que quiero tener muchos días, porque es mucha gente, es el que está de estar mía, es muy importante que la fecha sea lo más pronto posible. Son tres años, y ya estamos en noviembre, y queda diciembre, si no nos dan la fecha, ahora va a pasar para marzo, al mismo año, no va a ir a saber cuándo, y nosotros ya, o sea, emocionalmente, estamos muy quebrados. Seguro. Pedimos la justicia, nada más que sea pronta, para que Dios estén más tranquilos. Porque el chico, no es un poco preso, anda por la calle como si fuera nada, o sea, yo no veo tan, una justicia tan tremenda, que digo yo, ¿por qué? Yo no tengo mi hijo, nada, y la persona que mató a mi hijo, anda en la calle como si fuera nada. Eso te iba a preguntar, ¿está libre, está en libertad? Está en libertad, está en libertad. ¿Y sigue manejando? No, no, eso no lo sé, pero está aquí, la prohibición para manejar, pero, no sé, uno nunca va a saber eso, si no se maneja, no se maneja. No, es que si la justicia no actúa... Yo no me meto en eso, de que podría controlar a una persona con el dolor mío con Diego, y no me voy a poner a la altura, de que voy a andar como investigando si eso le queda a la justicia, si comete alguna cosa o no, pero no me cabe en la cabeza, la verdad que no me cabe en la cabeza, dos cosas, primero, una persona que mata a otra, podría estar libre, o sea, libre, como si fuera que no pasó nada, y nosotros esperando justicia por mi hijo, por un amigo, que es muy, pero novia, y así, familia. Los amigos, los amigos, Jaime, la gente que lo conocía a Diego, que nada, que reclamamos, y queremos justicia, yo tengo la suerte, tuve la suerte de conocerlo desde muy chiquito a Diego, que crecí en el mismo barrio, lo conozco a Jaime, así que Jaime, te abrazo, y te superentiendo, es una persona muy querida, muy querida por todos, y bueno, y como hablábamos recién, no solo de parte de la familia, y de parte de los amigos, sino de parte de todos, todos los que conocimos a Diego, bueno, nada, estamos esperando y reclamando justicia por este caso, desde el 2019, se está esperando. Sí, 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 es muy difícil. Jaime, tu hijo tenía una proyección de vida maravillosa, tenía sueños, objetivos. Sí, muchísimo, muchísimo, una persona muy buena, no es porque sea mi hijo, siempre cuando uno, por ahí, cuando las personas saliencen, y todo, bueno, no, no, mi hijo, en su vida, siempre fue para ayudar a todo el mundo, era muy cariñazo, una persona muy buena, estaba pendiente de todo, tanto de su hermana, de todo, ¿no? Sí. Siempre era muy bueno, muy, 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 muy buen hijo. Cuéntanos, ¿había, había terminado la escuela de policía? Sí. Había terminado la escuela de policía, estaba, estaba con todo ese, todo, muy contento, que en cualquier momento le iban a llamar, este, esperando eso, y, y bueno, le truncó todo, truncó todo, no truncó tanto a él, a nosotros, nos destruyó, nos destruyó, la persona que, que sigo manteniendo lo mismo, está libre, está libre, pero como si fuera nada, ¿qué es lo que te, qué es lo que te dicen desde la justicia? ¿Por qué está libre? ¿Por qué? No sé, yo no entiendo lo que, porque mientras, este, eh, dure, o llegue el juicio oral, porque se termine el juicio, ahí se, es como que se resuelve, es como si fuera, como diciendo, como iba alcoholizado, es como si fuera, nada, o sea, no, 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 yo la verdad, que no entiendo, nunca me traeré nada de entender, me lo explican, y yo digo, no puede ser, me lo explican, y yo digo, no puede ser, una persona que mató, 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 ¿por qué? ¿por qué? Destruyó, destruyó todo. La verdad que, uno, uno no puede entender, a veces, viste que, es como, es como una frase armada, que dicen, los tiempos de la justicia, no son los mismos que nosotros, pero es incomprensible. Hay cosas que no se entiende, Ana Laura. Y mucho más, cuando, cuando está la muerte de un hijo, a ver, señores de la justicia, si están escuchando, alguno que esté escuchando la radio, por favor, preste atención, no se puede, no se puede soportar, el dolor, de la pérdida de un hijo. No, 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 yo no entiendo la justicia, la verdad que, los tiempos son incomprensibles, ¿no? Porque para algunas cosas, falla, en tiempos, récords, y para otras, hay gente como, como Jaime, que tiene que estar esperando, por justicia, ¿cuántos años? Ya van tres, tres años que van, y todavía no pueden tener, no, la respuesta, este, no, es increíble, la verdad que, nunca voy a comprender, los tiempos de, de la justicia, no, no. Yo, yo pienso lo mismo, ¿por qué para otras cosas, son tan rápidos, para estas cosas, para esto, que es muy importante, no perder a un hijo, los padres, estamos, estamos, estamos esperando, tenemos que luchar, permanentemente, ir, o sea, estar, estar ahí, como, presionando, que eso debería ser, justicia, la justicia, tendría que, ellos, nosotros, brindarnos, para que estemos más tranquilos, no es así, que uno tiene que estar, en el juzgado, o haciendo marcha, ¿por qué? ¿por qué necesidad? ¿por qué? Porque el dolor, cada vez es el dolor más grande, es más grande, la ansiedad, porque la justicia, no aporta nada, y uno, y uno dice, ¿por qué? ¿por qué? Tantas cosas, pasan por la cabeza, y están, yo realmente, en estos momentos, ¿quién es la persona, que lleva la causa? ¿quién es el juez, que tiene la causa? ¿en qué juzgado? ¿en qué juzgado? Ahora, el expediente, estaría, en la comisión de jueces, la comisión de jueces, ¿qué quiere decir? que ahora están, los jueces, los jueces, si me ocurre, no sé quién, el juzgado, o sea, cuando ya se forma la comisión de jueces, lo único que faltaría es la fecha. ¿Y qué hace? Estamos en montor, y no sé, no podemos, no sé por qué no, no sé si estarán, o quién, o quién. ¿A qué aducen? ¿Qué hace falta para que la fecha llegue? ¿Qué hace falta? ¿Qué esperan? ¿Pero qué esperan? Digo eso, quiero saber. Nosotros estamos esperando, y ellos, no sé, no sé, no sé, la verdad que no, 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 no termino de entender, no lo termino de entender, no lo termino de entender. La verdad que... No voy a terminar de entender muchas cosas, no, no voy a terminar de entender muchas cosas, yo no voy a pedir justicia para mi hijo, justicia para que descanse en paz. Mira, Jaime, yo a veces, a veces, cuando, cuando trato con otras personas, trato de ponerme un poco en el lugar del otro, y apelo a la justicia, y apelo a los señores y señoras juezas, que por favor se pongan en tu lugar y en el lugar de toda tu familia, de toda tu familia, de todas las amigas y amigos de Diego que perdieron a una persona, a un joven sumamente saludable, que amaba la vida, que amaba al prójimo, que tenía proyectos, que tenía esperanza de vivir, de tener una vida linda, una vida plena, y de repente alguien se la arrebató. Entonces, a ver, basta con que los tiempos de la justicia no son los mismos que los nuestros. Ya basta. No son los mismos para algunas cosas, para otras son rapidísimos. Dejémonos de mirar. Ya no, la verdad que uno ya no tiene más recursos, no tiene recursos porque ya es la última parte, creo yo, que la parte que el juez tiene que ver, los jueces o la comisión de jueces, no sé cómo es, viene eso, es que tiene que poner una fecha. No, no, no más que eso. Claro. No vamos a desesperar tanto tiempo más. Por favor, por favor. La parte con el dolor, no se juega, no se juega con el dolor, es así. No, no, por favor, no destruyó, no destruyó, no destruyó, no destruyó, Seguro. No tenemos justicia, no tenemos justicia nada más. ¿Sabés qué pasa, Jaime? Vos decís, nos están destruyendo, pero nos están destruyendo, a todos nos están destruyendo con una justicia así. Porque hoy te pasó a vos y nadie está exento de que le suceda lo mismo. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, a ver, por favor, por favor, señores de la justicia, por favor, estamos necesitando que, que se ponga la lupa sobre algo que sucedió en 2019, 2019, está terminando el 2022. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que ahora empiece la feria judicial? ¿Que se traslade al año que viene? Por favor. no, por favor, por favor. Basta, no, por favor. No, no, ya está. Tenga un poco de compasión con nosotros. Jueces, por favor, o sea, no, 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 no hagan que nosotros nos estemos sufriendo así, o sea, no me quedan palabras, no me quedan, no sé, no sé qué decirte. Bueno, Jaime, nosotros desde este lado, ojalá que estén escuchando, ojalá que estén escuchando desde, desde el lugar que corresponda, para moverlo, para, para apurar, para darle una solución, es simplemente poner una fecha. Nosotros desde acá, sabés que vamos a estar con vos y te vamos a acompañar en este pedido de justicia por, por tu hijo, por Diego, este, así que. Y sabés que, Tony, están escuchando, que se pongan a trabajar, es así de simple, que se pongan a trabajar, y que cada uno haga lo que debe hacer, trabajar, como trabajamos todos, ellos tienen un hermoso sueldo, entonces que trabajen y lo justifiquen. Totalmente. Acá hay una familia, hay amistades, hay gente de San Luis, hay, hay puntanos, hay hermanos, que todos, todos queremos justicia, por cada una de, de, de las cosas que suceden y que van a parar allá, No puede ser, la verdad que no puede ser que sea tan entendible, o sea, con qué justificativo, con qué justificación, se demoren tanto las causas, es una cosa tremenda, entendible. Jaime, la radio, a disposición para vos, siempre. Bueno, les agradezco un montón que me hayan llamado, que se recuerda, hayan recordado que hace tanto tiempo que he pasado la muerte de mi hijo y lo único que deseamos, o sea, todos, pronto asociación, pronto, este, juicio sea fecha, una pronta fecha para que nosotros y llego, estemos un poco mejor, llego para que descanse, y él, usted sabe que hemos hecho lo que corresponde, pedir justicia nada más, y mató, que pague, que pague porque lo mató, no es que, no fue un accidente, no es que se cruzó mi hijo y bueno, fue un accidente, uno dice un accidente, bueno, perfecto, es un accidente, uno puede llegar a comprender, pero no, lo mató, lo mató, lo mató, o sea, no, 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 no puede ser que esté libre, no puede ser, o sea, no, no, nunca me tendría que terminar, pero ahí me pregunto muchas veces, muchísimas veces, me pregunto, ¿por qué? ¿por qué yo no tengo más de mi hijo? Y él, acá, yo no puse nada en la calle, y eso, no debería pasar nunca más a nadie, ningún padre, ningún padre, ningún padre, tengo que estar esperando para que se haga justicia, me dimos, nada más. Jaime, te mandamos un abrazo, te mandamos un abrazo enorme, sabemos que este dolor es eterno, el abrazo para toda la familia y para cada una de las amigas y amigos de Diego, que tengan mucha fuerza, mucha fortaleza, sabemos que desde la justicia nos están escuchando y creemos firmemente que pronto va a haber una fecha para el juicio y estaremos siguiéndolo. Bueno, te agradezco muchísimo, te agradezco mucho, muy mucho, y bueno, saludo. Abrazo, 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 abrazo enorme, con mucha fuerza, fuerza Jaime. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, charlábamos con Jaime Ascurra, el papá de Diego Ascurra, que pide nada más y nada menos que una fecha para el juicio por la muerte de su hijo, que fue atropellado por un automovilista que manejaba alcoholizado, esto fue en el año 2019 y su hijo se trasladaba en bicicleta, su hijo murió, Diego. ¡Suscríbete al canal!